LOL es una porquería y todos lo sabemos Y te voy a explicar por qué Si le preguntas a un jugador de Dota si su juego es bueno Te voy a decir que es lo mejor que se ha inventado después de la rueda Es la segunda venida de Cristo el Dota Lo mismo pasaría si le preguntas a un jugador de Valorant O del juego que quieras nombrar No obstante, si le preguntas a un jugador de LOL Te voy a decir que es una gloriosa acumulada pila de basura Pero, ¿por qué pasa esto? Si nos remontamos al inicio de nuestros primeros días de juego Vemos como todos nos divertíamos Somos felices Pero a medida que el tiempo avanza Solo unos titanes de la disciplina y la perseverancia Siguen disfrutando de este juego No tengo un solo amigo que me diga Vato, tengo ganas de llegar a Diamante o a Grand Master Esta season, loco Let's go ¡Escaler! Para nosotros el LOL se volvió un matatiempo De jugar a Aram Porque las normas son muy largas Te puedes topar con gente con la que no quieres tratar Te hacen remake, tras remake, tras remake Y simplemente a veces se vuelve muy largo Y mi espalda ya no aguanta tanto tiempo Sentado en posición de jockey en la computadora Pero eso solo es mi opinión Y mi opinión es la ley Desgraciadamente no encontré una gráfica De cuántos players tiene el LOL Desde su inicio hasta ahorita Pero en el último mes podemos ver que se mantiene Casi con los mismos jugadores A veces un poquito más A veces un poquito menos Es increíble ver cómo a pesar de que es un juego del año del caldo Sigue manteniendo a sus jugadores Ojo que esta tabla es de conexiones No precisamente jugadores activos simultáneos ¿Han visto cómo es que hay gente que es adicta al azúcar? O mejor aún, a la deliciosa metanfetamina ¡Uy, qué rico! Bueno, pues el LOL es similar Conozco el caso de un niño y esto es real Con el cual yo jugaba de vez en cuando Porque su presencia para mí era agradable hasta cierto punto Era menor de edad Lo dejé de frecuentar un par de meses Y cuando volví a topármelo Ya era un adicto Su única meta en la vida era mejorar su ranking virtual de LOL Y con este mismo ranking Buscaba la atención de féminas en grupos de Facebook Esto hace ya un par de años Y al día de hoy sigue siendo así En realidad es muy triste Pero man Si hay alguien aquí que sea así Eso es lamentable Y perdón Pero me das un vergal de asco Que tu objetivo y meta más grande Es que tu medallita brille de otro color En lugar de esa medalla café estiércolera Es de pena Ponte a hacer deporte Crecimiento personal No lo sé Adopta a un perro Pero no mames Algo que tengo que admitir del videojuego Es que a pesar de tener más de 100 monos Que se agarran a putazos Con sus respectivas 5 habilidades Que a veces se transforman Y son 9 habilidades pasivas 5 millones de ítems Consiguen balancearlo hasta cierto punto Digo hasta cierto punto Porque a veces se les va la mano Y no lo balancean bien Pero el hecho de que logren hacer algo jugable Con tanta cochinada sobre la mesa Es algo de admirar De igual forma Hacen mega eventos Con sus ligas Y dan premios De la gente Y les gusta Míralos Hasta se pintan Y apoyan a sus equipos Casi pareciera que Riot Juegos No fuesen una empresa Que quiere tu dinero Y de paso Tu alma Ellos son los que quieren Que tu busques impresionar a las hembras Con tu ranking virtual Casi como si fuese Una danza de apareamiento Míralos Que buenos son con nosotros Pero no es así Riot Juegos es una empresa Por algo le meten el Chromagym Que vale 8 millones de pesos Para sacar Por algo le suben el precio al RP Y desaparecieron las skins De 9.75 de RP para abajo Antes cuando le metía 100 pesos a LOL Cuando estaba todo bobito Y daba mi dinero a Riot Y con esos mismos 100 pesos Podía comprar una skin De 1350 RP Incluso me sobraba RP Ahora para comprar una skin Tengo que pagar 250 pesos No mames La solución Volvernos un estado comunista Es que no hay otra Hay que ser comunistas A Cuba le va bien Todos queremos ir a Cuba Yo quiero ir a Cuba Ahí la negra tiene tumbao Azúcar y esas cosas Pero ya sin mamadas Solución Toca el pasto Tienes que tocar el pasto El pasto es bueno Es tu aliado Ya es momento Consigue un hobby Además de LOL Ve al gimnasio Yo lo hice Y mi vida mejoró mucho Ahora soy como 3 veces mi tamaño Tengo 2 perros Que amo un chingo Una novia Que igual amo 2 puteros Y me siento feliz Lo único que necesito Es una buena chamba Pero pues no se puede tener Todo en la vida Y si hablamos de jugar videojuegos Ahí fuera Hay muchas experiencias gratis En las cuales te puedes divertir Incluso al precio De una skin De 1820 de RP Podrías conseguir Muchos juegos Que son experiencias Inmundos por sí mismo Por el mismo precio De una skin De 1820 de RP En lugar de comprar Ropa virtual Para tu chango Con el cual juegas Bien culero De seguro Gente Esto es todo por el video de hoy Si llegaste hasta el final Ponga un emoji De un gorila Abajo Para saberlo De verdad Me gustaría saber Cuantas personas Llegaron al final Si tienes una opinión Diferente O algo que aportar A la conversación Ponga el emoji De un gorila Y luego tu opinión Para poder Ignorarla Agustísimamente Aquí te dejo un video Similar a este El cual es de mi autoría Y luego también El botón de suscripción Por si por alguna razón No eres sub Y ya Nos vemos el próximo año Bye